Esta vez está uno de los pasos de hoy, con su esposa y a su plancha presidencial, Pedro Palocuchín que le pone fin a su meeting en la Plaza San Pedro, en la ciudad de Cusco, ciudad a la que llegó horas antes, en la que le regalaron ese chullo que sostiene en la mano. Ahora sus simpatizantes están corriendo su nombre, ya que este es el meeting de cierre de campaña. Pedro Palocuchín que ha prometido mejorar las condiciones de turismo con la implementación del nuevo aeropuerto de Chincheros. Además, ha negado, ha negado de que, de haber firmado el contrato del gas que habría perjudicado a esta región. Vemos que está acompañado de su esposa Nancy Lange, que está acompañado también a otros viajes al interior del país, junto a su plancha presidencial, y otros candidatos al Congreso por Lima que vinieron también hasta aquí a sumarse, pero Palocuchín se despide en la campaña, en la primera vuelta, esperando suerte en las elecciones del 10 de abril. Informó José Montanches con la cámara de Carlos Huerta.